en línea, estamos online, hoy miércoles diez de marzo del dos mil veintiuno, a una semana, una semana exactamente de cumplir un año de encierro, por lo pronto nosotros, diecisiete de marzo, un año encerrados por la pandemia, y pues vamos a romper el récord. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivor, yo soy Romaro Ponce, y agradezco la presencia de mi compañero primaveral, vean nada más qué outfit estamos usando el día de hoy, porque ya nos queremos ir a la playa, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo está, Lito? Muy bien, Marito, la verdad es que sí, ya queremos que llegue la primavera, la verdad, aunque te voy a decir algo, ahorita con el encierro, todavía no podemos salir bien, y ahorita, pues el calor va a estar tremendo. Es lo que te iba a decir, sí, va a ser muchísimo calor, ¿Y hace calor? Yo ahorita tengo calor, la verdad me siento muy caliente, bueno, a calorar. Ok, sí, sí, cámbiale, cámbiale la inflexión, mi querido Lito, cámbiale la inflexión, cambia completamente la esencia, ¿No? Oye, este, sí, fíjate que, que estamos todavía a once días, ¿No? De que entra la primavera, hoy es diez, si entra, ya ves que luego entra el veintidós, o entra, no entra justo, ¿No? Pero normalmente entra el veintiuno. Si entra el veintiuno, estamos a once días, entonces, este, se siente calor, ¿No? De ahorita, se siente calor desde hace un mes, no sé si estás de acuerdo que lo comentamos, inclusive, oye, estamos todavía en invierno, y se siente el calor, pero sabroso, pero bueno, oye, Lito, antes de entrarle en tema, fíjate que el día de hoy teníamos como invitada especial a Daniela Malanco, Dani Malanco, que ya ves que tiene todos estos temas de imagen, todo eso, pues no sabemos qué pasó con ella, no nos contestó, no sabemos si leyó el mensaje, le mandamos desde ayer un mensajito y todo, y pues nos dejó un visto, o más bien y nos leyó, o no sé qué pasó, pero bueno, si entra, pues aquí estamos, y si no, pues nosotros nos vamos a aventar este tema el día de hoy, le tocaba a ella, pero nos tocaba a nosotros, la primavera, señor de Olarte, y para ello, mi compañero Leo les va a decir, ¿Por qué se dice como burro en primavera? Porque es la fecha, o es la temporada en que se aparean los animales, o la mayoría de los animales, sí, es como el ciclo de apareamiento de muchos animales, ¿No? Y también, bueno, nosotros como seres humanos, no sé si no lo has notado, pero cuando andas que nos apareamos en primavera, no milito, no, 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 digo, es todo el año, ¿No? Pero bueno, en primavera es cuando andas como más acaloradito, como más de, ah, más que rendón, más que rendón, pero te voy a decir algo, la verdad es que muchos sabemos que la primavera está tomada como esa, ¿No? Por eso de ahí, de ahí viene la frase como burro en primavera, porque pues precisamente viene el tema del apareamiento de muchos animales, no solamente de México, sino en todo el mundo, donde llega precisamente la primavera, y te voy a decir algo, o sea, creo que este tema, o sea, algo que mencionaste de Dani, pues este, que se comunique, ¿No? Para saber cómo está, dónde está, o por qué no contesto, ¿No? Así luego llegamos a pensar que están bien, y nos han llegado muy malas noticias, esperemos que no sea el caso, y toco madera, para que no pase. Madera, madera, sí, tocamos madera, pero que sí nos diga dónde anda, ¿No? O qué anda haciendo, pero bueno. El cuate distraído, toca madera. Bien. Oye, sí, no, y pues bueno, vamos a tomar este tema que viene la tendencia, son tendencias de moda para este 2021, ahora sí, me voy a, me voy a poner muy fashion el día de hoy. Sí, a ver, ponte fashion, Ikeolito, este, la tendencia dicta que tenemos que vestir colores eh fuchsia, colores llamativos, de hecho la tendencia es colores neón, yo por eso hoy me puse una playera de color llamativo, rosa mexicano, no sé cómo lo perciben ustedes, pero bueno, y en este tema, pues la verdad es que pues vienen las tendencias de moda, ¿No? Tendencias en colores primavera, verano, y tras un 2020 que hemos sufrido bastante del coronavirus, la verdad, marcado por la ropa cómoda, porque muchos están en casa y de verdad ocupan la ropa cómoda, y por básicos en todos los, en todos los neutros, todos los tonos neutros que podemos vestir, pues la moda ha querido convertirse de nuevo en toda una forma de escapismo, inyectando grandes dosis de color de cara a este 2021, o sea, lo colorido va a salir a flote, entonces, las pasarelas que vienen, ¿No? Finalmente el vestido con tintes optimistas, debatiéndose entre los pasteles y las opciones más ácidas del espectro del color, o sea, precisamente un poquito más neón, más vivo, el fuchsia, como lo comentabas, mi como Marito, no estás tan mal, es que fíjate que la moda como que da vueltas, ¿No? Entonces se convierte en uno de los tonos más llamativos del momento de la temporada, y pues bueno, vámonos con este tema, vámonos rápido, porque hay tendencias en colores, así como lo están viendo, escuchando, ya fue nombrado como el color preferido de la generación millenial, y ahora vuelve. Ajá, te escuchas, te escuchas, te escuchas, tú entras un minuto. Sí, se mete, se mete el sonido, a la escena de la mano de firmas como Chanel, Versace, y también Miu Miu, así es como se llaman, no sé si estén bien pronunciados, disculpen, al rato van a estar, no se dice Versace, se dice Versace, no se dice Chanel, o sea, disculpe. Yo usaba, yo usaba Lito, pero, pero Versánchez. Ah, Versánchez, no, también era buena, yo también, la verdad, yo en vez de Chanel usaba este Chalel, ¿no? Entonces, en vez de Miu Miu, utilizaba Miau Miau, y este, y este color, pues la verdad es que, pues aumenta la feminidad y caracteriza en la, en la personalidad de cada uno de nosotros, como muchos de los modelos que están en las pasarelas. Entonces, vienen tendencia a este tipo de modelos, este tipo de colores, rosa, blancos y pasteles, si fuchsia, si rosa, mexicano, es lo que más viene, colores intensos, colores neón, también vienen, azules, azules pastel, todo el tema de pastel, o sea, todos los colores pastel, esos vienen. ¿Cómo son los colores pastelitos? ¿Cómo es un color pastel? O sea, ya no sé. El color pastel, ¿cómo te lo puedo decir? Es como el azul cielo, por ejemplo, ¿no? Es un azul cielo en torno, no sé si te acuerdas que viste la película de este Karate Kid, la primera. Sí. Y viste que le regaló un carro amarillo a Daniel San. Sí. Ese color es pastel, es un color amarillo, pero como no tan intenso, vaya, es como más bajo. Apagadón. Apagadón. Apagadón, ajá. Y el azul igual, es un color más bajito, más apagado, es un color pastel, esos son los colores pastel, ¿no? Que muchos se fueron a utilizar en algún momento, llegaban a utilizar. Como hombre, yo me acuerdo de, salieron las camisas estas lisas, color pastel, que eran verdecito a agua y azulito cielo, o sea, ese tipo de tonalidades, más o menos es como el color pastelito. Entonces, esa es una de las cosas. Y también miren los intensos, que es el contraste, ¿no? En amarillo, este, casi casi neón o amarillo intenso o ácido, que esto es lo que nos están queriendo decir. Entonces, miren, al final la moda, lo que te acomoda y como que más te sientas cómodo, ¿no? La verdad, evitémonos, diciendo que hoy voy a salir, hoy. Oye, creo que ya va a entrar, creo que ya va a entrar Daniela, perdón que te interrumpa, creo que va a entrar Daniela. Qué bueno, porque ya no sabía qué más decir, hombre. Ibas bien, ibas bien, mira, ahí tiene la camisa como tú, ¿alcanzas a ver la camisa? Exactamente, y estoy ahí coordinado. Bueno, ¿yo qué te puedo decir, mi querido marito? La verdad es que yo trato de estar siempre como en tendencia. Trending topic. Oye, viste, viste el TikTok que subí, los invito a que me sigan ahora, sí, ya voy a empezar. Oye, fíjate que te pareces así como Garfio, ¿no? Pues unos me dijeron que Garfio y otros me dijeron, bueno, es que fíjate que hay otro filtro que en vez de tener así el bigotito, lo tiene así como cerrado, entonces ese parece como espartano, entonces por ahí va. Ya está ahí Dani. ¿Qué pasó Dani, cómo estás? Hola, buenas noches, esperando a que me ingresaran. Sí. Como no nos contestaste, dijimos, pues ni nos peló, no, ya no quiso, ya no nos vio futuro. Como normalmente empezamos como 15 minutitos después de que dan la noticia, por eso estaba ahí esperando en la sala. Muy bien, muy bien. Oye, Dani, pero ¿andas ahí en tu oficina todavía trabajando o dónde andas? Ahora me tocó en otro lugar, me agarro en otro lugar. La, la. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, ahora cambiamos de foto un poquito. Con razón cambiaste de nombre, dice ahí Fernando Coverstone. Ay, sí, Coverstone. Perdón, una computadora, déjenme, pues me renombro. Muy bien, pues ahí está, señoras, señores, si alcanzó a llegar Dani, Dani Malanco, y este, ahorita nos va a platicar, a ver cómo ves nuestro outfit, aquí Dani, mira, yo me puse este, esta. Ando muy, muy ad hoc. Camisa, mira, mira una camisa tipo magnum. Ajá. No. Este, y, y Lito se puso su camiseta tipo vamos a la playa. Ajá. Porque ya queremos. No, yo playera, la neta. Ya queremos que sea primavera. Sí, ya. Ya, por favor. Ya, lo que pasa es que ya también se siente mucho el calor, ¿no? O sea, ya totalmente dejamos atrás invierno y el calor nos está viendo locos a todos. Y está tremendísimo el calor, la verdad, que sí está, que sí está bastante fuerte, pero bueno, eh, vamos a platicar, señoras, señores, con Dani, que bueno que ya entró, y vamos a ver, pues, todos estos temas de qué usar, qué nos queda y qué no nos queda ahora en la primavera, que la verdad, de repente, ¿qué pasa cuando, cuando no sabemos igual combinar, Dani, o cuando hace mucho calor? Yo veo ahorita que tú estás así como si estuvieras en Cancún, te ves muy ad hoc, donde a Cancún, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de ropa no lo puedes traer en la oficina, o sí. Bueno, dependiendo, ¿no? Porque en mi oficina, la verdad es que no tengo como una regla de etiqueta. Ahorita vamos a hablar también un poquito de las reglas de etiqueta que podemos empezar a implementar cuando estamos en la oficina y no podemos hablar así de que con el, con los moñitos y la florecita, ¿no? O sea, les voy a enseñar prendas básicas que tienen que tener todo mundo en su guardarropa para que las empecemos a utilizar en la temporada de primavera-verano, que es muy importante, ¿no? Empezar a saber cuáles son las prendas básicas. Yo mezclito, la verdad, digo, convierto en prendas básicas. ¿Qué es una prenda básica? Una prenda básica es una prenda neutra que puedes utilizar en cualquier estación del año, pero la puedes adaptar a cualquier temporada. ¿Qué podría venir siendo? Una chamarra de mezclilla, pantalones blancos, pantalones negros, también a veces, dependiendo de cómo te sientas cómodo, shorts de mezclilla, pantalones de vestir, pero de una tela más suave, más ligera, mascadas, que no le puede dar como ese complemento a tu look. Eso podría ser a lo mejor una prenda básica. ¿Qué es una prenda en tendencia? Literalmente a lo mejor lo que yo traigo ahorita. Esto definitivamente, y lo que también trae Maro, no es una prenda básica. Lo que tiene Leos sí podría ser una prenda básica. Por supuesto, es cómoda, y es como para casa y tranquilo, ¿no? O sea, tranquilamente te la pones y la pones en cualquier lado, de manera no formal. Sí, claro. Las tendencias obviamente son importantes y es padre para tener una imagen de que estamos a la moda, ¿no? Pero las prendas básicas son importantes. En el caso de mujeres, y como ustedes ya lo estaban comentando, los colores que se ven en primavera, verano, son los tonos pastel, los tonos claros, porque pues un color oscuro literalmente atrae el calor. O sea, no les pasa que cuando se visten de negro como que hasta se acaloran más. Claro, sí. En esta época del año es preferible los colores un poquito más cálidos, pero en su tonalidad un poquito más clarita. La diferencia es que si tú ves una prenda que te da sensación de calor, es una prenda cálida. Si ves una prenda que te da sensación de frío, es una prenda fría. Entonces, hay que también identificar y recordar que no nos quedan siempre los mismos colores a nosotros, a los mismos tonos de colores a nosotros. A lo mejor, y bueno, lo voy a poner de ejemplo porque a lo mejor es algo claro. Este, yo creo que a lo mejor Maro podría ser un otoño y este, Leo podría ser un invierno. ¿Cómo podrías identificar tu estación también en tu piel para saber qué tonos te favorecen e implementarlo en todas las estaciones del año? Respóndete la pregunta si tú cuando te asoleas, te bronceas o te pones rojo o te expones al sol. Tú te pones este rojo, Leo, cuando te expones al sol, aunque esté un rato. Sí, la verdad es que sí, por eso no me gusta quitarme ningún tipo de prenda cuando voy a la playa. O sea, por ejemplo, en el tema de playera, no me gusta, porque nada, no, ni siquiera me bronceo, ni siquiera me pongo así como dices, así bronceadito, bien, así tostado. No, me pongo rojo y me arde, entonces no me gusta. Entonces, tu paleta de color tendría que ser rígida a una estación fría, ¿ok? Te pones los tonos más cálidos, más claritos, más pastel. En cambio, si, si Maro o yo nos ponemos un tono pastel, lo que va a pasar es que nos vamos a apagar y nos vamos a ver pálidos. Entonces, nos convendría a lo mejor a Maro y a mí, por ser una estación cálida, utilizar un tono de color mucho más vibrante. Un rojo cereza, un amarillo mango, un amarillo pollito, a lo mejor y a ti te queda un verde limón, este, un rosa pastel, también te va a favorecer, ¿no? Pero para esta época sí utilizar tonos brillantes, a lo mejor que uno que otro estampadito en flores, este, con hojas, que también es muy, muy particular de la estación, pero es importante saber que también tonalidad te queda. Es un tip chiquitito para luego ir elegiendo tu estación, pero es importante la parte de shorts, shorts cómodos o a lo mejor un tipo de bermudas. Hay ahorita una tendencia que se llama, este, biker shorts para las mujeres, que son como si fueran shorts, pero un poquito más abajo y alargados. Esos hasta los puedes utilizar en la oficina si los utilizas con un tacón, por ejemplo, cerrado y en pico, para que estilice tu figura. Esos los puedes utilizar, también las, están muy, muy ahorita en tendencia que se las recomiendo también muchísimo, las camisas, pero como si te estuvieran la camisa de tu esposo, de tu novio, de tu papá encima, que te quede larguísima y es formal y está muy cómoda para el calor que estamos utilizando. Eso está muy, muy en tendencia ahorita. Entonces, si se pueden comprar, aparte es un básico, entonces está mucho mejor. Yo, yo ya me compré la mía, la compré en Zara la semana pasada, por si las mujeres ahí quieren, quieren buscar su, su, es un vestido, pero es de camisa. Ok, ok, ok. Utilizar tu figura. Eso, eso es obviamente para las mujeres nada más. Sí, para las mujeres. Y para los hombres, tratar de utilizar también prendas que estén muy, muy delgadas, pero también con su, su tonito pastel. A lo mejor y les gusta traer como el, un pañuelo que el color sea en color pastel o con algún, algún tonito este floral también podría ser. Es muy, muy importante utilizar gafas de sol también a ver que están en tendencia y más por la temporada. De hecho, los accesorios faciales, así se les llama ahora, ya no es tanto utilizado un accesorio como los lentes como el. Me voy a cubrir del sol. Si se han dado cuenta, hay gente ahorita que trae lentes, pero chiquititos que solo se marcan de aquí. Obviamente, sí, en esta temporada también es muy importante quizá la parte funcional, pero que traigan los lentes es muy importante. Es un básico, las mascadas, bolsas, kimonos también para las mujeres. Estos trajes que son completitos, que se llaman este, ay, se me fue el nombre, pero son trajes completitos que también son muy vaporositos y muy cómodos. Si quieren utilizar tacón, obviamente esto no se pone en el ámbito profesional, porque como ya lo hemos dicho en otros, en otros programas, el zapato, el zapato ejecutivo para la mujer siempre va a ser cerrado. Yo entiendo que es cómodo, pero pues ahí sí no tenemos otra porque es una regla de etiqueta, pero para la parte social, unas alpargatas, un tacón abierto y ahí no hay ningún problema. Una, unos, este, unas sandalias o zapatos, por ejemplo, en hombres como un mocacín, pero los que son como un poquito ya más, este, como de la temporada, que son en colores neutros, les recomiendo siempre que utilicen en zapatos, en sandalias, para que puedan combinar sus prendas con todo, colores básicos también en zapatos, ya sea blanco, negro, gris y color nude, que podría ser así como un bellecito, para que puedan tener todas sus combinaciones. Ok. Muy bien, estos tips, bueno, obviamente es para todas las mujeres. A nosotros ya nos diste de manera rápida, o sea, qué colores nos pueden quedar, por ejemplo, en tonalidad de mar o en tonalidad mía, no, en el tema de la piel y demás, pero también hay muchos chavos que ahorita le entran como duro a la, a la moda, digo, yo, yo no, estoy como en tendencia tal cual, así de que voy a seguir esto estrictamente, pero hay unos chavos que sí, de plano, sí, se combina bien y se ponen shortcito y tenecito blanco y y se ven muy bien, ¿no? O sea, este tipo de tendencia también a los hombres les llega a pegar, ¿no? Me queda, Dani. Sí, los hombres, la verdad, ahorita más que nunca, yo he visto millones de también de TikToks de hombres haciendo combinaciones de looks y la verdad es muy padre, o sea, con que utilicen, también les recomiendo mucho en esta temporada a los hombres, lo que son la mezclilla. Pueden utilizar bermudas, shorts en mezclilla, chamarras blancas en mezclilla, están muy, muy ahorita en tendencia y si se basan, si se compran unos jeans blancos que estén un poquito ya más aguaditos, ya no estén en tendencia los pantalones de tú, que todos odiábamos y que a nadie nos favorecía, la verdad, por nuestro tipo de cuerpo, eso ya se eliminó, ahorita está más en tendencia. Perdón, perdón, habla por ti, a mí sí me favorecían, ¿eh? Algunas personas sí que tienen un buen estilo y un... Un chamorrón, un chamorrón, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy delgada, entonces mis piernas se veían literalmente como popotitos muchas veces, igual ya como otra parte, aparte, si tú quieres, como mujer, que la parte de tu, de tu, de las piernas, la parte de la cadera se vea más amplia, hay que utilizar colores blancos y colores, este, claros en la parte que tú quieras hacer el punto focal, ¿no? A lo mejor quieres que se te vea más gusto, utiliza el color blanco ahí. Los hombres quieren que se les dé más espalda y crear esa figura torneada de arriba, también un color claro o con textura, ¿no? O con patrones, ese es un tip como aparte. ¿Qué es eso de patrones? ¿Qué es eso de patrones, Dani? Patrones son, yo, por ejemplo, traigo patrones de floritas, pero chiquitos, y tú traes patrones de flores, pero grandes. Ok. Mientras más grande sea, más volumen le das visualmente a la prenda. Ok. Y a tu cuerpo. Ok. Eso es lo que hacemos normalmente. Entonces, les recomiendo mucho hombres mezclilla, unos buenos lentes de sol en color negro, pero también te tiene que favorecer tu... El tema de los lentes también es todo un tema, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir, porque perdón que te interrumpa, pero yo, por ejemplo, a mí no me gustan todos los lentes. Yo soy muy clásico y siempre uso los lentes estos tipos Ray-Ban, que son de gota. Sí. Y me pongo otro tipo de lentes y a mí no me gustan, pero es igual con toda la gente, no todos los lentes nos quedan, ¿no? No, no todos los lentes nos quedan por nuestro tipo de rostro, pero recordemos que también tenemos un estilo. Entonces, tú selegías a tu estilo, si dices, es que esto sé que no me queda y que no se me ve tan bien, hazle caso. A veces decimos, como bueno, es que me quiero forzar a usar una tendencia, pero si tú no te sientes cómoda con esa tendencia, está perfecto y no lo utilices. ¿Qué les recomiendo como tip chiquito al usar lentes de sol o lentes de armazón para ver? Hay que empezar a identificar nuestro tipo de rostro. Si te das cuenta, a ver, déjame, yo los analizo un poquito más. Los dos tienen un rostro más largo que ancho, si te dan cuenta. O sea, la proporción de su rostro es muchísimo más largo que ancho, igual el mío. O hay que medir también, por ejemplo, la parte de los huesos de la frente, de los pómulos y de la barbilla. Entonces, si te dan cuenta, el ancho de mi frente y de mí es más grande que el de mis pómulos y el de mi mentón, literalmente es uno bueno. ¿Qué les recomiendo para comprar lentes o empezar a utilizar lentes de sol? No repitan la forma de su tipo de rostro, ¿ok? A lo mejor si tu rostro es medio cuadrado y que tu y que tu mandíbula es el mismo ancho que la frente, trata de utilizar no lentes cuadrados. O si nuestro rostro es oval, tratar de no utilizar lentes ovales. O si nuestro rostro sabemos que es redondo, que no tenemos más cachito del oval y que está literalmente curva la parte de aquí abajo. Por nadie del mundo usar lentes redondos. Lo mismo que los accesorios, en el caso de mujeres, ¿no? Utilizar arracadas redondas si tenemos el tipo de rostro redondo porque eso hace un efecto visual de que tenemos más cosas proporcionales redondas. Entonces es muy, muy importante en la parte de accesorios al momento de utilizarnos. No duplicar nuestro tipo de rostro en nuestros accesorios faciales que vendrían siendo los lentes en este caso. Muy bien. Yo la verdad es que lentes casi no ocupo. Muy rara la vez llego a ocupar lentes, pero los que sí ocupo son estos tipo como igual, pero son como cuadraditos. O sea, son los que yo más ocupo. O estos que salieron sí de gota, pero ya sabes, con un azul tornasol, un anaranjado tornasol, como esos que estaban como en tendencia hace dos años, creo, un año. Y esos estaban padres, me gustaban. Estuvieron en tendencia hace 40 años, Lito. Bueno, bueno, sí, sí me imagino, ¿no? Toda la moda es cíclica, ¿no? Claro. Ahí Dani, no sé, no me dejará mentir. La moda lo que te acomoda, pero en esto yo lo veo en la manera de, pues a lo mejor y eso pasó de moda hace años, pero si tú lo sabes llevar a esta época de manera correcta y es tu esencia, no hay ningún problema. O sea, aquí lo más importante que les puedo dar como tip es, no te fijes como, ay, no estoy a la moda, ay, es que no sé cuál es la tendencia que hay ahorita. Les recomiendo mucho que sí se metan como a Pinterest, a TikTok y vean que está normalmente actualizado, ¿no? Pero les pongo un vil ejemplo. En invierno estuvo muy en tendencia las mujeres, que seguramente lo llegaron a ver o muchas mujeres lo han visto. Literalmente era como un cuellito que hasta la gente se burlaba, ¿no? Porque era como si fuera un cuello de tortuga, pero solamente eran las mangas. De aquí no existía la tela. Eran solo unas manguitas con el cuello. Estuvo muy en tendencia. Sí, estaba muy, muy en tendencia y las mujeres se peleaban por tener el cuellito y estuvo en tendencia dos semanas. Ese es el problema de las tendencias, que algo se pone muy, muy de moda, pero se satura y ya la gente no lo vuelve a utilizar. Entonces, esta es la importancia de tener básicos de guardarropa. Entonces, es importante saber qué básicos son, ¿no? Los jeans, las playas, una chamarra de piel en otras temporadas, chamarras de mezclilla, porque vivimos en una ciudad muy loca. O a lo mejor hoy hizo muchísimo calor, pero mañana está nublado y está lloviendo horrible. Sí, claro. Entonces, no como tal existe una parte de estación en la Ciudad de México. Sí, ¿no? Sí. Entonces, es importante porque yo tengo clientas que viven en otros estados de la República y me dicen, ¿sabes qué, Dani? Es que yo mi ropa de invierno la tengo y en cajas, porque sé que ya no me va a volver a dar frío hasta dentro de un año, ¿no? Oye, pero pasa igual aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, nada más usas la ropa de invierno dos meses a lo mucho. Sí, dos meses y a lo mejor. Dos días. Sí. En Navidad y en Año Nuevo. Oye, y eso, y te estás asando de todos modos, estás así que puta, qué caldo. Sí. Digo, es que este año no hizo nada de frío, o sea, no sé si ustedes están de acuerdo. Poquitos días, ¿no? Este año hizo frío muy feo, pero como tres semanas a lo mucho, ¿no? Bueno, yo no sentí tanto, pero sí, sí, tal vez tres semanas, sí, como dice Dani, pero yo así que dije, híjole, ahora sí hace frío, sí fueron como tres días, cinco a lo mucho, ¿no? Pero en octubre, diciembre y en enero, fue como lo más, pero yo en realidad nunca ocupé una chamarra ahí que tengo de hace mucho tiempo que no me he puesto, no tengo, o sea, ropa de invierno en realidad no usé, me puse una suadera ahí que tenía, también por la comodidad, como dices, es muy básico, agarras lo que tienes, vámonos. Y ¿sabes también por qué nos sentimos que hizo tanto frío este año? Porque estuvimos encerrados. Claro. Entonces pues como estás en tu casa calientito, pues no es como que otros años que salías y te ibas a las plazas a comprar tu shopping navideño o a la casa de tu casa a visitar, por eso también nos sentimos el frío, a lo mejor y se hizo como todos los años, ¿no? Pero igual no es como que hagamos nuestro abrigo padrísimo para ir a caminar a un parque o a algún lugar, o sea, pues literalmente muchos hasta hicieron cena de navidad en pijama. Sí, sí, claro. Sí, 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 exacto. Sí, es cierto eso. Mucha gente, es más, en pijama y día Zoom, o sea, ni siquiera se vieron. Sí, ni siquiera se llegó a ver como para usar la ropa de invierno. A lo mejor y ahorita, pues, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, en las casas sí se siente el calor. Sí. O sea, de que una noche ya, yo traté de usar telas súper vaporositas, en el caso de mujeres, comprar, yo les recomiendo mucho que compren como, lo venden en Isdín, es una, en la farmacia, búsquenlo como polvo traslucido, pero trae bloqueador solar. Entonces, cuando estás como brilloguita, te pasas la brochita que trae tu protector solar y maquillaje y ya le dices, también es una, un tip, una recomendación de, de esta época que ya está empezando a hacer mucho calor. También hasta lo pueden utilizar. No, y te evitas eso de traer el bloqueador, ¿no? Porque luego te puedes bloquear y estás todo brilloso y sudado. Entonces, esto es una muy buena opción. Ahora, imagínate como mujer que estás maquillada y te tienes que estar echando bloqueador constantemente, pues, te bates todo el maquillaje. Entonces, este es como, sí, es como un tubito y trae la brocha como en maquillaje, como si fuera, bueno, supongamos que esta pluma es una brocha de maquillaje, literalmente como el polvito aquí. Hoy está buena esa para brocha, ¿eh? Sí. Ah, ok. No, sí, 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 mira. Entonces, ya te, te pones y ya te, te matificas el brillo y te estás cubriendo sobre él, por el sol, ¿no? Aunque no salgamos, es importante también utilizar el protector solar. Claro, claro, por supuesto. Exactamente, porque el sol está lo que da, ¿eh? Estaba hablando hace rato, mi idea, Dani, del tema de, o sea, tú ya lo mencionaste, los colores pastel son los que vienen en tendencia, pero dependiendo del tono de piel de cada persona. En este caso, bueno, también marcaban los colores ácidos. Yo, yo la verdad, al final sé rico en el que, pues, de la moda lo que te acomode con lo que te sientas mucho mejor, pero sí, también, una cosa es que te acomode y otra cosa es que te veas, pues, muy, no, no quiero decir la palabra ridícula, aunque ya la dije, ¿no? Pero así que te veas muy, no sé cómo decirlo, este, pues, raro, ¿no? O sea, como que no encajas en esto, o sea, ¿qué onda con este cuate? ¿Por qué está haciendo esto? Y algo que sí les voy a comentar, con estos tips que nos está dando Dani, y con lo que tú nos, siempre nos das, creo que una persona se puede vestir bien, ¿no? Cómodamente, tranquilamente, con algo que se le puede llegar a, 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 este, a lucir, ¿no? Y te ves bien por fuera, y te sientes bien por dentro, o sea, esa es una realidad, ¿no? La verdad, no sé qué piensen ustedes. Sí, yo, yo eso lo toco mucho, por ejemplo, en la parte de reconocimiento de esencia con, con mis clientes, porque como tú dices, a lo mejor, y una combinación de un color tan vibrante, no va con tu esencia, y no te vas a sentir cómodo, porque lo que tú optas al vestir es un color sobrio, porque tú tienes una sobriedad. Si se le dan alguna tendencia, te diga, oye, ¿sabes qué? Ponte este color, mezcla el amarillo con el naranja brillante, vas a decir, es que me voy a ver ridículo, porque de hecho, ese es el riesgo de un estilo que se llama creativo, que las personas eligen diferentes tonalidades, diferentes texturas, combinaciones inusuales. Entonces, es como me estoy vistiendo de una persona que a lo mejor, y no soy yo. Claro, tú comentabas ahorita, por ejemplo, Dani, los colores que le quedan al dedo, los colores que me quedan a mí, de ponte un color amarillo, violín, etcétera. La verdad, yo creo que nunca me he vestido de amarillo, ¿eh? Ni cuando era bebé, ¿no? No, te lo juro. Neta, ¿sabes qué? No me gusta el color amarillo, no me gusta el color verde. A lo mejor en alguna ocasión me llegué a poner alguna playera verde, sí, estando en la playa, sí, mucho más chavos, no sé, de 20, 25 años, y eso porque estaban de moda las camisetas, por ejemplo, verdes fosforescentes y eso, y estaban de moda, ¿no? Pero así de que oye, una camisa amarilla, fíjate que no. Sí, te digo, a lo mejor también por tu estilo, recordemos que el estilo es la expresión de la individualidad, y que expresas a través de tu individualidad, tu ocupación, tu físico, tus preferencias, todo, lo que es tu esencia, y lo expresas a través de la vestimenta, a lo mejor y a ti no te nace vestirte de un color súper brillante, pero independientemente, a lo mejor te queda como paleta de color, pero eso no quiere decir que te guste, ahí son dos cosas diferentes. Claro. Empieza a mezclar, o sea, este te queda, pero también te gusta. Tengo un vil ejemplo de una clienta que le dije, este es tu paleta de color, te queda perfecto, ella es un estilo tradicional, también elige colores muy sobrios, blazers, este, mocacincitos, en este caso de mujer, y es así una vestimenta muy formal siempre. Le dije, bueno, este es tu paleta de color, y se me pintó las uñas de un como verde militar, como, ay, no sé, no tengo nada al alcance, pero era un verde militar. Verde olivo. Ajá, muy oscuro, un verde olivo. Dijo, Dani, mira, me pinté las uñas y me chocó, ¿cómo se me ve? Me mentiste, este no es el color que favorece. Le dije, el color te favorece, pero ahí es diferente a que estás utilizando un estilo que no es el tuyo, que es el dramático. Entonces, son estilos que no se pueden combinar, y por eso ya no se sentía cómoda, no porque el color no le favoreciera, sino porque no estaba expresando su estilo tal y como es, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, medirle como, bueno, este color me favorece, pero también, este, no, a lo mejor no me gusta cómo lo estoy combinando, ¿no? También la parte de combinación es un poco difícil, porque lo veo todo en una sesión con mis clientes, pero así como tips chiquitos, nos, se van a, les va hasta a dar risa, ¿no? Pero cómo, cómo yo con mis clientes empezamos a ver combinaciones de color a través del círculo cromático, literalmente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo haces, Dani? Se llama literalmente, o sea, tú bajas tu círculo cromático de internet, de Google, de donde tú quieras, y empiezas a hacer combinaciones por los diferentes nombres de combinaciones que tenemos. La primera combinación es una combinación monocromática, es una combinación monocromática, un solo color en sus diferentes tonalidades. A lo mejor intento de blanco y es una combinación monocromática, o a lo mejor en café, beige, en nude y café oscuro en los zapatos. Es una combinación monocromática porque tienes un solo color en sus diferentes tonalidades. Y eso lo es cromático. ¿Esa es una buena manera de combinar cuando uno no sabe? Sí. Y la verdad, sí, ya a veces dicen, es que, Dani, están muy difíciles, los colores están muy vibrantes, pero puedes utilizar el color que quieras, pero en su diferente tonalidad. Puedes utilizar el color bajito del color que te esté gustando y lo puedes combinar. Otro ejemplo, la combinación análoga. Eliges un color dentro del círculo cromático y los que tienes al lado son los que combinan visualmente. Entonces, tips chiquitos, pero nos podemos empezar a empezar a buscar, pueden buscarlo en Google como combinaciones con el círculo cromático, ¿no? Y ahí se van dando cuenta que pueden hacer diferentes looks con su color, pero también tienen que ver si les queda y si son coherentes o su estilo. Entonces, esto todo lo vemos en condiciones. Y sí, es un proceso pues medio difícil, pero empezar a ir buscando, ¿no? Y también no se queden como en la zona de confort de, ay, este es que no sé quién ponerme, no sé qué cosas de temporada, porque a veces pensamos, pues que todas las prendas son para todo el año. Entonces, es importante saber identificar cuál es una pierna, una, una prenda de invierno, otra prenda de verano, y es muy importante esta parte. Ok, y aprender a jugar con la ropa y con los colores. Iba yo a comentar, Leo, que para eso yo soy muy básico, por ejemplo, yo me puedo poner unos jeans y una camisa blanca y, y bueno, si es primavera, pues me voy nada más con los jeans y la camisa blanca. Y si es este invierno, me voy con los jeans, la camisa blanca y una chamarra. Y eso está bien, está bien porque estás, estás expresando tu individualidad al vestir y estás enviando los mensajes correctos con tu esencia, ¿no? A lo mejor estás comunicando accesibilidad y confianza, porque es una persona que elige colores sobrios. Entonces, eso está bien, porque imagínate que de la nada, solo porque es primavera, ya te vas a poner, este, una camisa hawaiana en color verde, morado y rosa. Ok. La gente va a decir que no es claro. Claro. Oye, rápidamente, Dani, mi querido Leo, tenemos este comentario, ¿los tienes tú? ¿Quieres que los lea? A ver, aquí, este, por favor, si los puedes leer, es que no me abren. Bueno, Pili dice, sí, Leo, te sigo ya en TikTok, así que bueno, sigan a Leo, por favor, en TikTok. Gracias, Pili, gracias. Está haciendo cosas hermosísimas. ¿Cuál es su TikTok, Leo? Leo de Olarte, así búsquenme él. Leo de Olarte, así búsquenme. Luego que, que no sé clases para hacer TikTok, es que a mí me cuesta mucho trabajo. Sí, no, a mí también. Ah, está bien fácil. Muy bien, este, Angie Castillo, buenas noches, chicos, buenas noches, Dani, van a ser Fati, hola y saludos a todos. Francisco Abascal, muy buenas noches, mis estimados sobrevivientes e invitada. Katy dice, sobrevivientes, gran invitada. Angie Castillo, yo me pongo roja. Ah, bueno, yo creo que haciendo alusión precisamente a. A su estación. A lo del sol, ¿no? El sol. Sí. Habría que ver qué, de qué color son sus ojos y el color de su cabello y te podría decir más o menos por ahí qué estación eres y decirte si te quedan colores más fuertes o más claritos. Ok. José Blanco, bendiciones, buenas noches, amigos. Igualmente, José, muchos, muchos saludos, un abrazo. Este, Katy, que si se broncea. Luego, Moisés Montiel dice, yo yo me quemo con el sol y ya no vuelvo el tono claro de piel. Se me queda así y cada vez más quemado. A lo mejor también es un otoño. Claro. Aurora Pears dice, ¿qué tipo de lentes debemos elegir? Bueno, ya lo contestó. Este es nuestro querido Dani. Dani, no sé qué quiso decir aquí Angie Jumsfeld, no sé si dice algo. Pero bueno. Oye, Pili nos está diciendo, qué linda Dani, eres súper buena para tips. Gracias, hermosa. Charo dice, hace mucho calor. Sí, hace un calor del nabo. Gracias por tus tips. Otra vez Angie. Pili dice, si soy muy blanca, ¿qué color me va esta temporada? Me gusta lo moderno. ¿De qué color son tus ojos y tu cabello, Pili? A ver, Pili, ponos por favor de qué color son tus ojos y tu cabello. Es muy importante. La cromometría es un estudio que se hace a las personas para detectar tú los colores que te favorecen. Estos, eso no se los he mencionado, pero es súper importante. Los colores que te favorecen únicamente son en accesorios y en la parte superior. O sea, puedes utilizar el color que sea en faldas, pantalones, shorts, porque ese es un color que no te refleja. Ok. Hay personas que me dicen como, Dani, es que yo tengo mis ojos verdes, pero cuando me pongo este color se me ven azules. Es porque se te refleja el color. Ok. Ok. Hay que tratar de utilizar los colores que más nos favorezcan en la parte superior. O si estamos utilizando un tono que sabemos que no nos favorece, compensarlo con algo, con un suetercito, una chamarra. Si a mí no me favorecen los colores pastel, que no me favorecen. Si yo tuve un color pastel en mi blusita, ¿qué hago? Pues me pongo un color que me favorece en un suetercito, o en una mascada, o en mis aretes, o le meto más a mi maquillaje. Con colores que me favorecen para no verme pálida. Me pongo más, me pongo un labialcito más vibrante, y con eso lo compensamos sin ningún problema. Ok. Pili dice que sus ojos son azules y su cabello güero. Ok. Entonces seguramente eres una primavera, Pili. Entonces te recomiendo también utilizar colores cálidos. Ok. Cuando tú veas una que está vibrante, utiliza ese color. No tan opaco, no tan apagado. Trata de utilizar. O sea, colores brillantes, o sea, colores vivos, por decirlo así. Colores vivos, sí. Ok. Por ejemplo, este jazz, también es un invierno, como probablemente tú, Leo, y a ustedes les, a ustedes pueden usar un color pálido y no se van a apagar. Ah, yo jamás me apago, siempre estoy rojo yo. Les va, les va a centralizar un poquito el tono de su piel. Ok, muy bien. Oye, por ahí también te saludó mi querido Francisco Abascal, puso, atrévete, Maro, a ponerte colores brillantes. Pues a ver si un día que me agarren borracho, ¿no? Pues el color que ahorita traes es un color cálido. Pues sí. Es un azul cálido. Si fuera un azul, pues cielo pastel, sería un color frío. Y trae de muchos colorcitos, trae hasta morados y trae este... Mira. Sí. Yo creo que esto es lo más aventado que me he puesto en mi vida, ¿no, Leo? Sí, y te lo pones hasta para la oficina, sí me acuerdo de esa. Sí, cuando hace, cuando hace calor en primavera, en el mero 21. No, fíjate que yo sí he usado muchos colores, pero el que menos me ha gustado cómo se me ve, en lo personal, yo siento que no se me ve bien, es el color anaranjado. Ese color no, no me gusta, no, para nada. O sea, me lo pongo, no se me ve mal, pero no me gusta. ¿No crees que te ves más rojo a lo mejor a veces? No, no sé, como que me hace ver más gordo, no sé, no me gusta, ¿no? Me siento incómodo con él, ¿no? No lo quiero. Es más, me he puesto este color rojo y no, o sea, me siento cómodo con el rojo, pero el color anaranjado no me late. El color anaranjado y el color como beige, como kati, ese color tampoco no. Los uso, pero no me encantan, no me gustan. Ahorita estoy buscando. Exacto, ahorita estoy buscando, pero un este, una suadera color neón, no sé si alguien sepa de mi talla, dónde la puedo conseguir, porque no la he encontrado, nada más es para mujeres. ¿Cuál es su talla? ¿Cuál es su talla? Este 2XL en suadera, y es que dependiendo, porque depende, depende la tienda, porque ahí, o sea, si voy a Sara, como dice mi queda Dani, 2XL es una cosita así, chiquita. Y aparte en Sara nunca vas a encontrar un color tan vibrante, o sea, yo me metería como en Usavershka, tal vez. Pudiese ser, sí. Pull&Bear también puede ser, fíjate que en American Eagle es donde he encontrado mayor. Eso no te iba a decir ahorita, métete en American Eagle. Hay tallas para gente normal, como tú y como yo. Es que buena onda, digo, con mucho cariño. O talla plus, plus eyes, ¿no? No, no, sí, con mucho cariño para la gente de Sara, pero venden unas cosas que son como para orientales, ¿no? Desde que llega el vendedor, ¿no? ¿Qué vas a llevar? Ya lo ves, ¿no? Dices, no, no. Oye, y le dices, dame, dame por favor, en corte regular, que no existe en Sara, dame un corte regular, en talla 34, ¿no? No, no, eso no existe, señor, nada más tenemos Slim, otra Slim, y llega hasta hasta el 30, y te lo pones y te queda en una pierna, mi hermano. Sí, sí, no, la verdad es que no. Yo, fíjate que en Old Navy es una de las que visito mucho, no están cara y la ropa es buena, American Eagle también es otra, y este, hasta el momento es donde he comprado, porque así que digas, en otros lados, camisas de vestir, sí, tal vez, pero ahí creo que es Bruno Corsa, y el otro no me acuerdo cuál es. Entonces, como que esas tiendas ya las tengo bien identificadas. Sí, que nos patrocinan, ¿no? Hemos dicho muchas marcas el día de hoy. Sí. Por favor, oye, por una, una playerita, o sea, un outfit para esta primavera, ¿no? Por andarlos, por emocionar. Sí, oye, oye, Dani, este, Angie Castillo dice, yo tengo ojos cafés claros y cabello castaño oscuro. Y el color de su piel, ¿cómo es? El color de su piel es, este, pues, morena, morena clara, ¿no, Leo? Sí, yo creo que sí, como morena clara. Como, como yo, ¿no? Más o menos. Tú eres moreno, claro. Moreno, claro. Claro, eres moreno. Claro. Está diciendo que se broncea, ¿verdad? ¿Cómo? Está diciendo que se broncea y no se pone roja. Se pone roja, dice que sí se pone roja, ¿no? No, a ver, déjame ver, era, es Angie, ¿no? Angie Castillo, sí. Angie, 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 déjala la búscula, la estoy buscando. Angie, Angie, por favor. No, Katy dijo que sí se broncea. Katy fue la que dijo. Y dice Angélica que ya se pone roja. Ok, a lo mejor ahí estás, podría ser un otoño o una, o un y menos. Ahí tendríamos que ver mucho más, mucho más características. O sea, a lo mejor una foto. Oye, pero, ¿qué tan difícil es para ti, mi querida, Dani? O sea, por ejemplo, porque tú das tus consultorías a través de Zoom, y en Zoom a veces la cámara por la luz, todo te cambia la tonalidad. Claro. ¿Tú qué les pides? O sea, una foto. Sí, porque así tú me ves y me ves blanco, pero pues igual apago la luz y ya soy moreno, claro, ¿no? A veces les pasa conmigo, me dicen, Dani, es que tú eres muy blanca, eres muy buena, y yo no, o sea, yo en verdad, ahorita porque fui a la playa hace como dos semanas, ¿no? Pero yo en realidad soy a ti. Y todavía nos presumes, y uno no ha salido en un año, y viene y nos dice, Dani, yo vengo llegando de la playa, oye. Yo no he ido ni a Xochimilco, mi hermano. Me fui por mi cumpleaños. Ay, bueno, pues está bien, muchas felicidades. Felicidades. Qué bueno que la disfrutaste, feliz cumpleaños. ¿Cómo la pasaste? Por qué, la verdad. ¿A dónde fuiste? A Puerto Escondido. Ah, muy bien, qué padre. Mira, Maru está allá en la playa, nada más que se hace, ¿no? Pero quién sabe qué playa del mundo, porque es de día allá. Es de día y no hace nada de viento, mira, no hace nada de viento. No, no. Y el mar está muy quieto, ¿no? Muy tranquilo. Tranquilo lo que estoy viviendo. Sí. Pero bueno, así es, Dani. Entonces tú llegas de vacaciones, y luego. Entonces yo les, les piensan que yo soy en serio muy blanca. Entonces les digo, a lo mejor por la cámara, pues soy blanca, pero en verdad soy como medio apiñonada, ¿no? Y este, y me dicen, es que como, y yo también los veo muy blancos, o a veces este, es la luz de la cámara. Entonces les pido yo ciertas fotos para yo poder hacer mi análisis. Ahorita les podría decir, no sé, oye, a lo mejor Pili eres primavera, pero no me hagas mucho caso porque no te conozco en persona. O sea, tienes que verla, finalmente sí tienes que ver, a lo mejor varias fotos, ¿no? A lo mejor unas tres fotos. A lo mejor y sus ojos son verdes, pero qué tipo de verde, o las vetas de sus ojos. Claro. O el color de sus venas, si son azules o son verdes, ¿no? ¿A poco? Todo eso influye. No manches, a mí ni se me ven. Sí, o sea, por lo que las mías son verdes, no tan azules. Las azules son como personas muy más blancas. Entonces les pido fotos del color de sus ojos, pero que les dé la luz, color de su cabello, también contra luz, y una foto que se vea del color de su piel lo más real posible. Y en sesión, pues, a veces partando ciertas características para elegir una estación, y así yo poderles brindar toda su paleta de color que les favorece. Entonces, a lo mejor y ahorita, yo porque ya los estoy viendo a ustedes, le digo, 100%, Leo es un invierno, y Mario es un otoño, al igual que yo. Entonces. Ay. Yo cuando me dijiste otoño, yo pensé que hablabas de la edad y dije, no, pues ya estoy otoñal, entonces. Pero como dijiste que Leo está en invierno, dije, no, pues entonces que estoy bien, estoy bueno. Oye, estoy viendo mis venas y son como verde azuladas, no son ni tan verdes, ni tan azules. Las personas blancas, las personas más blancas tienen que atender venas más azules. Estamos más bronceados, más morenitos. Nuestras verdades, nuestras venas llegan a ser más, más este verdes. Fíjate, fíjate. Y hasta eso importa, entonces, de verdad, Dani, importa el color de tus venas para ver qué te vas a poner. Sí. Pues sí, pues si mis venas son verde azulado, me pongo un verde azulado, malito. Hay personas que son muy canosas de tu edad muy temprana. También eso influye en tu estación. Yo soy canoso. Eso también. Mira. Sí, Mario es canoso. Pero esas mismas canas las tienes desde hace 10 años que yo te conozco. Sí, no, bueno, no te creas, no te creas. Lo que pasa es que me lo pinto. Me pongo, me pongo just for gay. Digo, just for men. Just for men. Ahora que mencionas just for men, otro tip para las mujeres. Tengo clitas que me dicen, Dani, me chocan. No tengo tiempo para arreglarme. Me quiero hacer micro, microblading y el microblading. A lo mejor ustedes no lo saben por qué son nombres. Es tatuarte la ceja, pero literalmente te sangra. Es lo que nos comentaba ayer Lulú, nuestra invitada. Tiene una razón de hacer eso. Es un tatuaje. Exactamente. Ay, yo bueno, ya. De cejas, pero ceja por ceja, ¿no? Ajá. Entonces, que les da mucho miedo. Yo soy así, que me da miedo la sangre y que me metan agujas en la cara. Bueno, a las mujeres les recomiendo que se compren el just for men, que es para barba, y se lo pongan en las cejas. Oye, pero a ver una cosa, Dani, una cosa y aprovechando que estás tú, ya se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente. ¿Por qué se hacen eso las mujeres en las cejas? Porque se, digo, hubo una moda, con todo respeto a quien lo haya hecho, está bien, pero en que se, en que se depilaban, se depilaban, se depilaban, y yo leí un artículo en el que dice que después de tanto quitarte las cejas, depilaban, bueno, las cejas o cualquier folículo, de tanto quitarte las, llega un momento en que, en que estás matando, no me acuerdo cómo se llama, la raíz del vello, y ya no te sale. Y después lo que sucedió ahí es que las mujeres ya no les salió ceja, y se las pintaban como polivoces algunas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tienen que acudir a eso. Sí, yo les voy a dar la explicación de por qué sucedió eso. El problema de las tendencias, nuevamente. No lo hagan. ¿Cuál es tu secreto? Digo, tu secreto, tu consejo. En los noventa, las mujeres, estaba de moda que tuvieran una ceja muy delgadita. ¿Qué pasa? En los miles, y hasta la fecha, y está de moda, que las mujeres tengamos ceja poblada. Claro. Las mujeres que se arrancaron la ceja, ya no tenían ceja. Por eso surge la opción del micro, del microblading. Porque ya no le sale, ¿verdad? Porque ya no le salen cejas. Oye, oye, ya antes del microblading, había la opción de tatuarte tal cual, ¿no? Sí. Hay algunos memes que se las tatuaron. Oye, pero se ven peor, Leo. Se ven peor. En serio, buena onda, se ven peor. Porque aparte, tu piel pigmenta, que también tengo muchas clientes que tienen ese problema, por hacerse el microblading, su piel y su tonalidad pigmenta a tonos rojizos. También le pasó a mi mamá, porque ella también se lo hizo. Entonces, como su piel, ya parece que tiene las cejas rojas. Entonces, ¿ya no se quita? Mi tip es que vayan a cualquier supermercado, se compren el tinte de Jocelyn. Pues ya dijiste muchas marcas y va a Walmart, no importa. Bueno, Walmart, bueno, yo me lo compré en Soriana. Ah, bueno. ¿En Chedraigüe no hay? Supongo que sí. Ok. En Sam's. Para que haya conflictos de marcas. Les digo que se pueden comprar la tonalidad que les quede más a su raíz. A lo mejor no tanto en lo de abajo, a su raíz. Yo compré un castaño oscuro. Te lo pones en las cejas, te lo lavas, te lo dejas como diez minutitos, te lo quitas y ya tienes las cejas maquilladas durante todo. Bueno, consejo, consejo. A ver si estás de acuerdo con nosotros, Dani, con Leo y un servidor, porque Leo y yo le hemos platicado a nuestras borracheras. Por favor, mujeres, no se quiten las cejas. No. ¿Verdad que no? Solo quítense como un poquito de aquí arriba o abajo, pero déjense su crecimiento natural. O sea, como les salga la ceja, nada más quítense lo que vean como solitos, los pelitos solitos. Pero este tipo es bueno para que tengan que estar maquillando y tengan sus cejas perfectas durante mucho tiempo y se lo retocan. Y ese producto les dura la vida. Por algo Dios nos dio cejas, ¿no? Para algo son las cejas. ¿Para qué se las quitan? No se las quitan. No, sí, claro, por supuesto. Oye, no, y aparte te voy a decir algo. O sea, la verdad es que la ceja está bien. O sea, muchos sí tienen cejas. Es que hay de cejas a cejas, ¿no? Que muchos, he visto que algunas se las tatúan como gaviotas. O sea, como alas de gaviota tal cual, así cerrado. Y hasta acá, o sea, una cosa hasta acá. Exacto, exacto. Y se lo marcan aquí. Dices, oye, no manches. Pero se nota. Se nota. Bueno, a mí lo particular. Se nota. A mí lo particular no me gusta, ¿eh? A mí lo natural está muy bien. Tendencia. O sea, el vernos naturales y con nuestro grito. Claro. Y si no es necesario tanto maquillaje. Es algo que las mujeres también, sea primaveras, el invierno, sea verano. Mujeres no se preocupen tanto por traer tanto maquillaje. O sea, lo natural es lo más bonito. Obviamente dependiendo de su estilo. Que si les encanta el labial rojo, utilícenlo. Pero también hay casos de maquillaje. Hay ocasiones para todo. Pero también lo natural es muy bonito y siento que... Yo estoy de acuerdo con Dani. Yo estoy completamente de acuerdo. Más en el que es por primavera. Sí, por el calor. Sí, como dice Dani. No sé, a lo mejor vas a una cena de gala o algo. Bueno, pues es maquillate un poquito más, ¿no? Exactamente. Pero mira, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Dani. Lo que ella dice de entre más natural, mejor. Y sí, bueno, yo estoy así en ese tema de que entre más natural una mujer, está bien. O sea, se ve muy bien, ¿no? Sí me ha tocado, la neta. Sí, sí me ha tocado ver, ¿no? Y tener amigas y demás, lo que tú quieras. Que se maquillan y se producen bastante. Y también se saben producir. O sea, se ven bien. Pero hay personas que no se saben ni producir. Y que se intentan maquillar y que no se ven bien. Digo, no está mal que quieran ni tratarlo. El control está perfecto. Pero hay que saber cómo. Si les gusta producirse mucho y llevar un maquillaje a cabo muy producido y de impacto, es recomendable que tomen cursos de maquillaje para a lo mejor reconocer su tipo de piel. Yo tengo, por ejemplo, un tipo de rostro graso. Entonces, tengo que tener productos específicos para eso. Porque a veces si me pongo a lo mejor mucho polvo, se me va a ver mucho grumo como bola. Y eso genera una buena imagen, que es de lo que hablamos en esta sección, ¿no? Entonces, más en esta época que hace mucho calor. O sea, yo les recomiendo, solamente yo me pongo un poquito de corrector en ojera. Blush, labial y rímel, ¿no? Ah, también es muy natural. Entonces, por la verdad también que hace mucho calor, evitar también tanta plasta como de maquillaje. Porque eso no puede generar una buena reacción positiva ante cualquier persona que establemos una comunicación verbal o no. Para tener una buena percepción. Pero te digo, o sea, todas las mujeres se pueden hacer lo que quieran. Yo entiendo que las mujeres no nos, a veces ni siquiera nos vestimos o nos maquillamos para los demás. Claro, exacto. Pero también es muy importante el saber cómo hacerlo. Entonces, métanse a cursos de maquillaje. Estamos dando vuestras también en la consultoría cursos de maquillaje muy básicos, de día y de noche. Para saber cómo maquillarte ante cualquier circunstancia, ¿no? Pero sí es muy importante esa parte, como dice Leo. Ok. Oye, y no me quiero quedar con este comentario. Pero la verdad, hay algunas que se maquillan bastante. Que neta, sí se transforman completamente. Y al día siguiente las ves sin maquillaje y ya no las conoces, ¿eh? O sea, eso sí también. Por favor, no lo hagan. O sea, de verdad, no lo hagan. Uno como, pues, como persona. Platícanos. A ver, Lito. Platícanos. Platícanos rápido. ¿Qué te pasó, mi hermano? Creo que Leo tuvo una mala experiencia. Sí, sí, se me hace que Leo así de repente se levantó después y dijo, canijo. No, no, te voy a decir algo. O sea, no lo digo por una experiencia propia, pero lo digo por todos los videos que hay en las redes. ¿No? Por ejemplo, estas japonesas que, o orientales, no, asiáticas. Oye, sí, qué impresionante. ¿Qué se toman, Dani? ¿Qué se toman? Siempre se toman algo. No sé, siempre toman algo. Yo también estoy muy contenta. Y luego se me... Es como yo... Y quedan así bien bonitas. Y quedan así muy bonitas. Y también apenas vi de una chava, no sé de qué país, ¿no? Tenía como, no sé si europea o de América del Norte. Pero muy blanca ella, pero con mucho granito, ¿sabes? Así como con mucho acné. Que es otro tema que también pudiésemos tratar más adelante. Porque mucha gente que tiene acné tiene una inseguridad fatal, ¿no? Y aparte también daña la autoestima muy feo. O sea, a uno que le sale un grano, luego dices, trágame tierra y descúpeme. No me lo tocan creer, pero yo justo empezando la pandemia tuve problemas de acné. O sea, ahorita no traigo maquillaje y me ven perfecta, ¿no? Pero yo empezando la pandemia por mi estrés de la tesis y de que me iba a graduar y que estábamos parados y no tenía trabajo. Así, no había un milímetro de mi cara. En serio, no estoy exagerando que no tuviera un granito, ¿no? Ok, de verdad. Y bueno, ese tipo de cosas que pudiésemos tratar y que la verdad sí, con unos tips muy buenos que tú, a través de tu experiencia que nos puedas dar, estaría perfecto. Pero a lo que voy, que este video, esta chava está así llenita de granos. O sea, se maquilla, te lo juro, se maquilla. Que da, no, 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 bueno. Lo que hablaban hace 15 días también, los filtros. O sea, cuando en TikTok lo que hacen es maquillarse y después se ponen un filtro y eso hace que no se ve el granito. Todavía más. Yo que lo he vivido, no se maquillen cuando tengan acné. Mejor vayan con un especialista que los traten, pero no le metan más producto a su cara. Porque eso empeora la situación. Claro. Hay mil problemas más, ¿no? Podemos hablar también un día sobre esta parte del acné que sí. No estaría paradísimo. Y lo hablamos porque sí es una inseguridad tanto para hombres, para mujeres, que cómo lo controlas. No es tu cuerpo. No es como, bueno, me pongo el cañón al gym y le bajo de peso, ¿no? O me pongo algo súper lindo y ya me veo más cute. Pero no, o sea, el acné es un tema muy delicado que también lo podemos tratar como parte de autoimagen y autoestima. Es muy importante también dentro de la imagen. Pero sí. O sea, traten. Y con algunos tips, ¿no? Eso sería lo importante, ¿no? De cómo poder. Que lo más recomendable, como siempre, es ir con un especialista. Pero bueno, ahí está. Eso queda para otro programa porque ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Mi querido Leo, Dani, muchas gracias. Y este, pues ese puede ser el tema para la próxima vez, Leo. Pues a consideración de mi querida Dani, no sé. Oye, pero contéstanos. Nos tenías con el Jesús en la boca. Oye, ¿qué le ha pasado a Dani? No sabemos. Que nos conteste porque imagínate qué tal si tú sigues en la playa y nosotros acá diciendo que Dani, ¿qué onda? No, la playa ya regresa hace como dos semanas. Ah, bueno. Muy bien. No, está muy bien. Mira que nos regresó el alma al cuerpo cuando ya te conectaste y ya está bien mi querida Dani. A las ocho. A las ocho en punto ya estaba conectada. Oye, Dani, que también la próxima nos están diciendo que por favor hables del cabello. Sí, también podemos hablar de tipos de rostro con los cortes que nos favorecen. Ahí ustedes díganme lo que quieran y ahí también platicamos. Nos dividimos a lo mejor en tipo de peinados y después nos vamos a la parte del acné sin ningún problema, como al cliente lo que pida. Bueno, padrísimo. Oye, Edito, mañana tenemos un programa también padre, interesante. Vamos a hablar de numerología. Va a estar con nosotros Mari Carmen Sandoval, experta, experta en numerología. Así que no se lo pierdan porque esos programas son muy interesantes, son buenos. Entonces, mañana igual a las ocho de la noche. Así es, no se pierdan a mi querida Mari Carmen con la sección llamada titulada a la brújula. Entonces, preparen sus preguntas porque los números son exactos, así como los tips de mi querida Dani. Así es que mi querida Dani, muchísimas gracias por esos tips, por tu presencia. Muchísimas y feliz cumpleaños. Atrasado, pero muchas felicidades. Esto fue a los sobrevivientes. Tengan excelente noche. Mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora, ocho de la noche. Adiós, buena noche. Bye, bye. Bye.